Quien dice mi raza, quita su amigazo al fantasma Con mi compa Lenny Ramírez y mi compa Jesús Payán Desde Culiacán, Sinaloa, vamos a echarnos un corridazo Que ya por nombre, mi 45 composiciones de mi compa el fantasma Por acá viejón, puro pa' delante y échale viejo Compas, hermando, ¡Fierro! Puro a finarte, mi hijo, con mis compas de la curva Puro a finarte, mi hijo, puro a finarte, mi hijo La unión hace la fuerza Mi 45 con demorativa, pa' quedar cinto 5 cargadores equipados pa' el peligro Las cachas son blancas, supone que pa' buena suerte Gracias a Dios me protege en la muerte Y porto un sombrero porque sigo siendo Un ranchero Camisa pajada en mi comba de respeto Tanto la mafia responsable con mucho talento La mano para mi hijo, proyectil para el enemigo No digo mi nombre y solo mis claves Ahorita les digo Soy el Chayón, hermano del Güero Quinto ¡Aquí hay viejones! ¡Aquí échale! ¡Uno pa' delante, no pa' fantasma! ¡Ay, no más! ¡Aquí arriba, Culiacán, Sinaloa! ¡Aquí arriba, Culiacán, Sinaloa! ¡Aquí arriba, Culiacán, Sinaloa! ¡Aquí arriba, Culiacán, Sinaloa! Y ya me despido de toda mi gente y al rato los miro El tiro arriba aporta mi 4-5 ¡Ay, no más, señores! ¡Pa' que vayan y digan ¡Ay, ay, ay!